Saludos. Hoy vamos a cocinar una deliciosa ensalada de patatas con judías verdes y huevo cocido. Te dejo ingredientes y cantidades al final del vídeo y en la cajita de descripción. En una fuente grande colocamos las patatas cocidas en su punto de sal. Y las repartimos bien. Seguidamente, ponemos un fondo de aceite de oliva virgen en una sartén mediana. Cuando esté caliente, echamos el ajo picado. Y lo doramos un poco, con cuidado de que no se queme. A continuación, añadimos las judías verdes ya cocidas. En este caso son judías planas de bote. Ahora las vamos a saltear un par de minutos a fuego alto. Probamos de sal y ponemos un poco si hiciera falta. Y agregamos también un poco de pimienta molida. Pasados los dos minutos, añadimos vinagre de manzana. Cocinamos medio minuto más y retiramos del fuego. Ahora, vamos a colocar las judías y el caldo encima de las patatas. Seguidamente, ponemos huevo cocido. Para terminar ponemos un poco de ahove. Y un poco de perejil picado. ¡Mira qué ensaladilla más deliciosa! No olvides suscribirte al canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!